¡Hermano Cacuy! Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás se encontraba. Causado un día de soportarla, la llevo al monte para cascarla. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Sobre de un árbol ella esperaba, mientras el mozo le así se alejaba. A su reclamo lo llevó el viento, de su garganta que cumple el lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¡Cuál ha de ser, cuál ha de ser la chacarera de rancho, señor! ¡Claro que sí, claro sí puede!